de los Juegos Olímpicos Regocijo y luto al mismo tiempo para el deporte dominicano Mientras que Marileide Paulino dio cátedra de su velocidad en su primera carrera de los Juegos Olímpicos, pasando a la semifinal de los 400 metros en el país, el inmortal Soterio Ramírez, una de las principales figuras del baloncesto falleció repentinamente a los 57 años Ramírez era tío de dos de las jugadoras estrellas de las reinas del Caribe que compiten actualmente en París Tendremos más sobre esa noticia más adelante, pero antes iniciamos con el presidente Abinader que presentará este 16 de agosto al Congreso sus propuestas de reforma a la Constitución que consisten en cuatro ejes como son, establecer reglas de elección presidencial para impedir futuras modificaciones, consolidar la autonomía del Ministerio Público unificar los comicios presidenciales, congresuales y municipales y reducir los miembros de la Cámara de Cuentas, si esa será difícil Wilkin de la Cruz nos tiene más detalles A partir de este 16 de agosto someteré formalmente la propuesta de reforma constitucional Con el propósito de darle un respiro a la población, la propuesta de reforma constitucional del Presidente de la República unificaría los tres niveles de elecciones presidencial, congresional y municipal a partir del año 2032 Esta medida permite una mejor administración del tiempo y del presupuesto asignado a los comicios evitando la duplicación del gasto y de esfuerzos logísticos que genera la realización de varias elecciones Abinader también dijo que el próximo 16 de agosto, cuando tome posesión de su segundo mandato recomendará reducir de 190 a 137 diputados para hacer la Cámara Baja más eficiente y agilizar la aprobación de leyes Al reducir el número de diputados, se busca un Congreso más operativo, donde el debate sea más dinámico y la capacidad de generar consensos sea más efectiva Abinader además citó que se han realizado 39 reformas a la Carta Magna, de las cuales la mayoría ha sido para beneficiar al Presidente de turno En cambio reiteró que su propuesta eliminaría esa práctica, evitando futuras modificaciones a las reglas constitucionales que versan sobre la reelección presidencial Ningún funcionario de elección popular podrá beneficiarse de una reforma constitucional realizada durante su mandato, cuando éste verse sobre las reglas de postulación, elección y permanencia del cargo que ocupa El cuarto punto ha sido la idea de fortalecer la independencia del Ministerio Público, en ese aspecto planteó que el procurador sea inamovible, seleccionado por el Consejo Nacional de la Magistratura, este órgano a su vez sería modificado para eliminar al representante del Ministerio Público y dejarlo en siete integrantes Es parte esencial de esta reforma incluir en la constitución un mecanismo de elección de un Ministerio Público que consolide para siempre una institución que puede ejercer sus funciones sin injerencias políticas y con total imparcialidad De inmediato algunos juristas que participaron en la presentación de la propuesta del presidente la calificaron como positiva, entre tanto el foro ciudadano criticó el escenario escogido por el jefe de estado para presentar su reforma En la medida en que se restrinja la permanencia en el poder de cualquiera en el país, eso es beneficioso No estoy de acuerdo con el carácter intangible que se le quiera atribuir al modelo presidencial, yo hubiese preferido que se agravara la mayoría requerida para una reforma La independencia del Ministerio Público fue consagrada en la reforma del 2010, aquí se está profundizando Una reforma constitucional requiere de un consenso político, un consenso jurídico, técnico y un consenso social Estamos dispuestos a participar y queremos que se garantice la calidad de la participación de los diversos sectores Finalmente el mandatario adelantó que luego de la reforma constitucional someterá al Congreso las demás iniciativas que ha anunciado para fortalecer la institucionalidad del país Wilkin de la Cruz, Noticias S&N Legisladores de distintos partidos políticos tienen opiniones encontradas sobre la conveniencia o no de que en una reforma constitucional se incluya la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados tal y como lo preguntó el presidente Abinader en consulta vía WhatsApp En ese caso Oriano no sirve más La propuesta de reducir la Cámara de Diputados surge a tan solo días de que sean juramentados los 190 legisladores que conformarán esta ala del Congreso La construcción de consenso con 190 diputados es una tarea un poco difícil, yo entiendo que también debemos revisar a ver de qué manera pudiéramos nosotros que la matrícula de diputados también baje Debe de tener un tope de la cantidad de diputados que tenemos específicamente en la República Dominicana, estamos en 190 y seguimos creciendo, vamos a llegar a una cantidad mucho mayor La matrícula congresual está determinada por la densidad poblacional del país, por lo que la oposición sostiene que la propuesta de disminución de diputados debe ser analizada y consensuada con las demás organizaciones políticas Estaríamos diciendo, bueno, en pedernales no caben dos porque son 18 mil electores, vamos a dejar pedernales sin diputados, entonces porque ya está representado territorialmente, eso deja dar mucho que discutir La nueva modalidad del presidente Abinader de hacer consultas a través de su plataforma de mensajería WhatsApp generó reacciones de la oposición Totalmente de acuerdo con que se realicen consultas en diferentes oportunidades para que la gente pueda opinar Nosotros lo podríamos incluir también otros aspectos también que yo sé que sería importante conceder ¿Qué piensa la gente sobre varias instituciones del Gabinete Social que tienen gran cantidad de recursos económicos y que no renden una labor efectiva? En la consulta sobre la reducción de Escaños, los resultados mostraron que más del 93% votó a favor y el 6% en contra Jessica Soriano, Noticias S&N De su lado, la alcaldesa de la capital consideró que el uso de WhatsApp precisamente por parte del presidente para realizar consultas es una forma de reconocer la importancia de escuchar a la población Carolina Mejía expresó su apoyo a la idea de volver a unificar las elecciones municipales y presidenciales Como ciudadana, a mí esta propuesta del presidente realmente me gusta Creo que pudiéramos trabajar en esa consolidación nueva vez de los dos procesos, tanto el presidencial junto al municipal y pienso que en general la población se inclina hacia esa modalidad Mejía habló luego de asistir a la Catedral Primada de América a una misa por el aniversario número 526 de la fundación de Santo Domingo La pregunta de Twitter gira en torno a estas reformas, favorece a usted que una reforma constitucional se incluya la unificación de las elecciones presidenciales y congresuales con las municipales, no olviden responder con la etiqueta Opina S&N, más adelante escuchamos y ustedes Al llegar este fin de semana a los primeros 100 días de la nueva administración, la alcaldía de Santo Domingo Este arrastra un problema de insalubridad por la proliferación de vertederos improvisados pese a la instalación de furgones de basura JC Capellán estuvo allí Pese a haber colocado 110 contenedores de basura, los vertederos improvisados se observan en vías principales de Santo Domingo Este, aunque algunos residentes de Villa Duarte reconoce que se nota cierto esfuerzo en la recolección de desechos, aseguran que la tardanza de su recogida afecta a sus zonas. Cuando eso se llena, la gente tira más basura, entonces pasan los días y el camión no viene. Uno no hace nada que el camión venga y la eche y después vuelva y se llene ahí porque es que está como quiera a fea el lugar. En los mameyes, además de la basura, a sus residentes les preocupan las inundaciones que se registran cada vez que llueve por la falta de limpieza de los inbornales de sus barriadas. Los 100 días debería de celebrarlo, pero con un buen trabajo. Y hasta ahora el buen trabajo no se ha visto. ¿En qué? Aquí en los mameyes yo no lo he visto. Pero aquí la calle está mala. Aquí llueve y la gente se está ahogándose con el agua en la calle. Tiene que enfocarse en los hoyos, que donde quiera es un charco de agua, que tú no puedes pasar, ahí ya él tiene que fajarse. Tenía yo una madre que tenía milta de sábana y cuando voy a ver, la que yo no conocía me mojaba, por ella, todo, 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 todo. La alcaldía de esa demarcación tiene previsto dar detalles de sus 100 días de gestión en una actividad este jueves, según su dirección de comunicaciones. Para los consultados se hace necesario aumentar la cantidad de contenedores y la frecuencia de la recogida de basura para disminuir la contaminación en el municipio. Jaycee Capellán, Noticias S&E. Al otro extremo, en Santo Domingo Oeste, también se quejan de la acumulación de aguas negras y el cúmulo de basura. Tendremos la historia más adelante. El gobierno de Estados Unidos aclaró este lunes que aunque ha reconocido a Edmundo González como el vencedor en las elecciones de Venezuela, todavía no lo reconoce como presidente del país. El Departamento de Estado indicó que está o está en estrecho contacto con Brasil, México y Colombia para encontrar una solución e instó al oficialismo y a la oposición a que inicien discusiones para una transición pacífica. Mientras tanto, la Fiscalía de Venezuela informó este lunes sobre la apertura de una investigación penal contra González y contra la líder María Corina Machado por instigación a la insurrección. Desde la Voz de América, para nuestra alianza informativa latinoamericana, Adriana Núñez Rabascal, nos tiene los detalles en exclusiva desde Caracas. La Fiscalía General de Venezuela abrió una investigación contra el aspirante presidencial Edmundo González y la líder opositora María Corina Machado, luego de que ambos emitieran un comunicado conjunto en el que González Urrutia firma como presidente electo del país. La Fiscalía dice que el texto o en el texto se incita a policías y a militares a desobedecer las leyes. González Urrutia no ha tenido más apariciones públicas desde el pasado martes, mientras María Corina Machado tuvo un acto de masas el día sábado. Por su parte, Nicolás Maduro dice ser víctima de un cibergolpe de Estado, alegando que desde redes sociales como Instagram y TikTok se está llamando al odio y a desconocer su gestión. Maduro pidió a su militancia recomendaciones para regular estas plataformas. Entre tanto, la oposición sigue denunciando arrestos masivos, no solo de dirigentes, sino también de todo aquel que haya participado en las protestas que denuncian fraude. Recordemos que el domingo pasado el Consejo Nacional Electoral declaró como ganador de la contienda presidencial a Nicolás Maduro para un tercer periodo y gobernar hasta el año 2031. Sin embargo, la disidencia venezolana ha manifestado que es González Urrutia, el presidente electo de Venezuela, con más del 70% de los votos. Desde Caracas, Venezuela les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Regresamos acá, a este lado, porque en Haití, tras un ataque a la ciudad de Gantier, la banda haitiana de 400 mawoso, tomó el control del anexo a danuero, aduanero, mejor dicho, de mal pase. En la línea fronteriza con Jimaní, alertó este lunes el gobierno de Puerto Príncipe. Ante esta situación, el primer ministro haitiano, Gary Coniel, mantuvo una sesión de trabajo con el director de la Policía Nacional haitiana, mientras que dice que da seguimiento a la situación. A unos kilómetros de la frontera de Jimaní, nosotros le estamos dando el seguimiento del lugar. Por eso no es nada nuevo, parece que es nuevo para el gobierno haitiano y nosotros le estamos dando el seguimiento del lugar. Las informaciones es que en Gantier, Cunda, el pánico y miles de habitantes abandonaron la ciudad para refugiarse en otros lugares. Con esta conquista territorial, las bandas se acercan cada vez más a las zonas fronterizas. Estas y otras informaciones las pueden ampliar en nuestra página web, ahí lo tienen en pantalla, pueden ver el noticiero, el informe y todas las informaciones y mucho más ampliadas en nuestra página web, noticias.syn.com.